Hola, querido amigo Juan Carlos Amoroso. Te saluda tu locutor número dos. ¿Sabes qué pasó? Vine con Giral un ratito a Madrid para enviarte un saludo y desearte suerte en el super, 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 super 13 que va a estar super, super, super porque tenés tres super, imagínate. Yo me pongo en tu lugar. Si yo no tuviese a Graciela Núñez, a Majo Vargas, a Vivian Figueredo haciendo un super programa, me imagino que va a ser super, ¿no? Bueno, super, super 13 recibe el saludo del locutor número dos desde Madrid al ataque. Fuerza, suerte. Vamos, Juan Carlos. Hay que pelear, hay que ir para adelante, hay que ser amoroso y hay que ir al ataque. Super 13, que les vaya bien.